hola qué tal estáis caliopeños bienvenidos al canal a otro vídeo más y por si habéis pasado por casualidad me presento mi nombre es Raquel recordaros que en la cajita información tenéis cosas súper interesantes entre ellas aparte de mis redes sociales tenéis también un canal de telegram donde os mando siempre información de los sorteos envíos de muestras etcétera os voy a enseñar lo que he comprado del maquillaje de mercadona de la nueva colección de mosaic os voy a decir el por qué sí por qué no y todas estas cositas me voy maquillando con vosotras en lo que charlo sí que os puedo decir que llevo ya la base de maquillaje y el corrector de ojeras de base de maquillaje pues tengo varias muestrecitas ya os enseñé en otro vídeo está de lancón la chain idol ultra wear que tiene factor de presión solar del 15 y bueno pues me la suele adaptar bastante bien al tono como me tiende un poquito a resecar porque tengo la piel al otro mente muy seca pues lo que estoy utilizando antes de aplicarla es este producto del mercadona el agua de rosas que os voy a dejar por arriba un vídeo donde os explico todos los usos que le podemos dar y las propiedades incluso aparte de darlo antes de maquillarnos y luego el maquillaje para que hidrate también lo podemos aplicar después es decir que si yo ahora quisiera pues para que fije un poco para que ayude a hidratar también lo podría utilizar y la verdad es que a mí me va bastante bien y me ayuda un poquito pues con esa falta de hidratación que a veces podemos tener en cuanto a la paleta de sombras de la colección de mosaic ya os comenté en el vídeo anterior que probablemente no la cogiera cuando he ido hoy la verdad que decir que me queda un poco así como porque me ha parecido un poco sosa me parecía más bonita casi en foto como lo digo en paleta de esos tonos es que fijaros para que sí como voy a coger una mirad de ésta todos los parecidos de esperar ésta que también es de mercadona todos los parecidos pero tengo más será por paletas está tonos parecidos y vamos ya tres está también que me entró en el calendario este de mercadona y todo parecido esta que la verdad es que todavía ni la he usado de knicks de la estocolm vamos igual y con tengo alguna más si no no penséis que no hay más está que la tengo desde hace poco también que es de yes style muy parecida es que o sea de verdad para qué me la voy a comprar eso no quita que vosotras a lo mejor si no tenéis muchos tonos así os gusta coleccionáis paletas os gusta el packaging pero la verdad es que es súper bonito pues oye adelante no está mal de precio y bueno pues eso que yo no la he cogido a mí a mí personalmente las sombras de mercadona me pigmentan bastante bien no se está como será dejándolo en comentarios y si habéis comprado la paleta de sombras voy a darme mientras las sombras de ojos en lo que os cuento la paleta de sombras no es de lo que más me ha llamado la atención creo que sacan siempre los mismos tonos muchas pensáis como yo además pero oye que la que la quiera me parece estupendísimo y yo es que de verdad ya llega un momento en que no me da la vida ni para tanto maquillaje ni para tanta crema ni nada entonces ya os dije que yo comprar por comprar yo os enseño aquí en el canal las cositas que me compro y uso creo que además es positivo cuando una persona enseña lo que está utilizando porque es la mejor opinión que puede dar si lo está utilizando pues creo que es la opinión más fiable yo os digo que eso de a día de hoy gastarme dinero para hacer un vídeo comprarlo y luego ya no usarlo más pues no no me parece para mí no me parece lo adecuado creo que hay otras formas de poder enseñar y que me parecen más adecuadas desde mi punto de vista ojo que yo siempre respeto a todo el mundo bueno pues nada como veis he aplicado una sombra por todo el párpado que en este caso he aplicado está y ahora estirando está así bueno pues por la parte del arco a la vida está en tono así rojizo y luego quiero hablar también de de los otros productos a ver yo os digo los labiales en el expositor la verdad es que el color pues no se veía muy bien porque parecían más bien swatches de sombras de ojos más que de labiales pero luego también se lo he visto alguna otra persona alguna otra compañera aquí y me parece que son unos tonos que entristecen mucho porque los marrones hay que tener mucho cuidado con el tipo de piel que se utilizan es decir si tienes la piel muy clarita te van a apagar si tienes la piel muy oscura no te van a decir nada los colores marrones y los colores así tan neutros a veces nos apagan más así que y más siendo mate porque si tuviera brillo pero al ser mate a mí tampoco me han gustado yo cuando llega allí me queda un poco ya os digo cacafutis pero bueno para gustos los colores vale así que los labiales siendo mate y siendo esos tonos que son como demasiado apagados porque podrían haber sacado un marrón pero con un poco de alegría pues no tampoco los he cogido el producto de cejas ahora que veo aquí este on my look el producto de cejas he estado a punto de cogerlo pero como me habéis comentado muchas que esos que tienen esa forma como de tres puntas que a veces no son muy buenos o muy allá me ha dado un poco de miedito y he dicho bueno no sé si me lo cogeré al final o no pero en realidad tampoco a ver para las cejas no utilizo tampoco mucho y el formato rotulador sí que es verdad que hay que tener cuidado porque si te equivocas ya amiga tienes que desmaquillar a mí me gusta más que así este que es como lápiz pero que o sea hay que mirar lo que hago yo con las cejas hago muy poquito desde yo lo más que hago es rellenar un huequito bueno si hay que mejorar un poquito algún aspecto de la ceja un poquito de forma pero este formato me gusta más que el rotulador yo digo que el rotulador hay que tener cuidado pero no sé si al final me lo cogeré o no si me lo cojo por supuesto lo pruebo con vosotras y dios lo luego enseño y vemos qué tal pero tampoco me gusta mucho el único producto que he cogido es la máscara de pestañas que la tengo aquí está que las máscaras de pestañas a mí de mercadona nunca me han decepcionado ya os dije que la de navidades me gustó que el anterior que tuvimos el verano pasado también me gustó entonces bueno es lo que me he cogido creo que por cuatro euros está muy bien ahora veremos qué tal funciona voy a dar un poco de colorete porque me estoy viendo muy pálida voy a intentar alegrarme un poco este rostro voy a utilizar el de mercadona este que vino en el calendario necesito una brocha para colorete que voy a coger por aquí y bueno luego también deciros que bueno daros las gracias mejor dicho porque en el vídeo que subí hace poco con buenos conté lo que estaba tomando para mejorar la ansiedad mejorar un poquito el estado de ánimo y que había estado pues un poco regular la verdad es que me animasteis mucho me apoyasteis mucho y oye que eso siempre se agradece pero que estoy mejor ahora lo que tengo es como mucha astenia de esa primaveral que estás como más cansada que tienes así como en fin de momento la alergia con la otra cosa que estaba tomando también de momento va controlada veremos a verlo un poco más adelante algo siempre tendré pero bueno un poquito por lo menos mejorar y aliviar síntomas y si son cosas naturales pues mejor que mejor y alguna me disteis hasta incluso consejo de lo que tomáis de lo que os ha ido bien y lo que os digo siempre oye que compartamos cositas que no solo sea que me siente yo aquí a contaros y aburriros que bueno que también a veces me decís que os distraigo y a mí me distrae también charlar con vosotras bueno voy a aplicar también la máscara de pestañas lo que voy a hacer es rizarla un poquito este rizador es de essence que le compré en primor y la verdad es que me va bastante bien parece estos los rizadores siempre me recuerdan a un instrumento de tortura medieval pero bueno la verdad es que luego ayuda mucho al rizo y quedan bastante bien voy a aplicar la máscara de pestañas esta que es la de mosaic pone volumen y es la que os dije que tenía ácido hialurónico hay que reconocer que el packaging es bonito además esto está como en relieve el dibujito esperar que si no no sé si lo vais a ver y bueno esto deciros que está hecho en oliva valencia por una empresa que se llama distribuidora de maquillaje profesional este de precinto y el bupillón voy a coger la de navidad también la cosmic a ver que tal el bupillón tiene muy buena pinta la verdad que el bupillón pues parece que va a peinar muy bien y la cosmic que es esta otra aquí vale el de la cosmic es más pequeño a ver si consigo poner aquí los dos este es el de la cosmic y este es el de ahora el de la cosmic es más pequeño este tiene pinta de que va a peinar mejor tiene pinta pero luego estas cosas no sabemos hasta que la probamos y luego también hay que ver si dura abierta tiempo a mí la cosmic la verdad es que me ha ido muy bien voy a darle al asunto de todas formas las máscaras de pestañas a mí siempre me gustan cuando llevan unos días abierta por cierto nunca bombéis así la tapa y el bupillón porque entonces cuando le entra aire y se seca más de todas formas a medida que la vaya usando os iré contando como sabéis que os voy enseñando lo que utilizo de maquillaje así en algunos vídeos me da la sensación que alargaba más la de cosmic me da la sensación pero sí que es verdad que ésta le hará como más grosor a la pestaña bueno me voy a acercar para que podáis ver un poquito mejor como queda y yo ya os digo creo que por 4 euros está bastante bien a mí el resto de cosas no os creáis que me ha llamado mucho la atención y luego me voy a dar en los labios el bálsamo de los colorval que han sacado últimos que la verdad es que éste sí he de reconocer que es una pasada que lo estoy utilizando todos los días y que me encanta como huele me encanta la textura me encanta bueno aquí me estoy mirando ahí para ver si me maquillo bien bueno esto para que vierais un poquito pues con las sombras parecidas probar un poquito pues la máscara de pestañas de la colección y mi perspectiva, mi sensación, mi opinión de la colección ya os digo que yo me esperaba algo más, no sé, más llamativo dejadme en comentarios si os habéis cogido algo si no habéis cogido nada, el motivo o lo que hayáis comprado pues si os ha gustado si no porque ya os digo que a lo mejor a mí no me parece que los labiales sean muy allá pero hay otra persona que le encantan y me gusta también, bueno pues ver vuestros puntos de vista y vuestros comentarios porque oye, eso también es interesante pues nada, que os mando un beso enorme que espero que os hayáis pasado un buen ratito por lo menos conmigo y os espero en el próximo vídeo, chao